Mamá, Ana vino a visitarnos Hola señora Mayra, ¿cómo está? Y tiene algo muy importante que decirte Hola mamita, sí dígame, ¿para qué soy buena? Señora Mayra, ¿será que usted hoy deja salir a Macarena conmigo? ¿Y de cuándo acaba usted para hablar necesita abogado? No mamá, no se trata de eso Pero si es así, déme sus razones principales por las que la acusada debería obtener su libertad Según la ley orgánica en pro de las salidas nocturnas expresa que los 20 es la edad perfecta para rumbear responsablemente La acusada tiene presente que para obtener su libertad tiene deberes como lavar la ropa, ordenar el cuarto y lavar el baño Objeción, el baño otra vez no mamá Silencio en la sala Señora jueza, mi acusada va a tener presente sus deberes si usted toma en cuenta los derechos que exige la ley Como por ejemplo, hora libre de llegada, beber alcohol y salir con chico Abogada, me parece muy bajo de su parte que exija semejantes derechos cuando la acusada no es capaz ni de atender la cama donde duerme La acusada promete cumplir con todos sus deberes si usted le otorga el derecho de quedarse a dormir en mi casa después de la fiesta ¿Y usted cómo me asegura que la acusada va a cumplir con sus deberes? Porque lo promete por la garrita y de no cumplir aceptará su cadena perpetua Eso no es suficiente, negada su solicitud Mamá Mamá, le tengo una noticia ¿Qué quiere? Baja a ser abuela ¿Cómo así mamita? Si su novio tiene 3 años en España ¿Cuál de los 5 dedos quiere que me chupen? Me dice ya mismo quien es el que parece chino